Hola que tal gente de youtube buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugadas a la hora que estén viendo este vídeo particularmente en el caso de los packs hay los packs en Fortnite que son los que tienen mayor atractivo ya que cuestan la cantidad más baja de dinero que cuesta un pack de Fortnite que es 3.99 viene con 600 aluviones o en este caso 600 pavos el mismo caso pues tenemos ahora en Falleys que bueno ponen una skin que viene con unos 600 aluviones manera del juego que permite comprar otras otras cositas mismas de la tienda son los packs más atractivos tanto en Fortnite como en Falleys porque no es necesariamente por la skin que viene dentro del pack que bueno pues si si está bonita pues llama la atención pero además la gente los compras es por los aluviones que vienen aparte y en este caso pues han salido el día de hoy un pack que no les puedo mostrar en sí el pack pero puedo mostrarle el skin que viene dentro del pack porque ya cuando una vez que lo compras ya no te aparece aquí ya desaparece de la batalla de la tienda se trata de esta skin que tiene la particularidad que tiene los brazos como cortaditos no es es como la skin de los impostores en Among Us que tiene no tiene los brazos pero tiene las manos hay una hay un lapso donde no aparecen los brazos pero están las manos y bueno pues era algo parecido le han querido dar algo algo así a esta skin que tiene como un brazo robótico que está bien creo que es uno de los mejores packs porque porque la skin está muy chula y aparte viene con los 600 aluviones el pack pasado que recuerda viene con el relinchín una skin de un burrito que está bien feita pero bueno pues como mucha gente pues le interesaba los los pavitos pues la compro voy a buscar la de relinchín para que se para que se le vea esta esta pinche relinchín rs arriba aquí está este de aquí que estaba bien feita este skin mucha gente le gusta muy fea este skin pero bueno pues viene con los palitos y la gente lo compró por eso en este caso pues hay mejoría y mucha que en el caso de por este skin porque este skin si se ve si se ve bien o sea se ve muy bien y a mí me ha encantado ciertos detalles de la misma como por ejemplo pues los colores que han usado para ellas y también pues la forma en que tiene los brazos pues que es novedoso en este caso de resto pues la novedad o lo más importante creo que son los pavos la skin pasa a segundo plano cuando son estos packs así que vienen con los pavitos pero la skin pues no se queda atrás está muy bien me ha gustado igual hay que verla dentro del juego para eso está el gameplay que voy a ponerles ahora y lo podrán ver muchachos ya saben que si les gusta el contenido pueden darle like y suscribirse que eso me ayuda un huevo y la mitad del otro nada más y chao que me di ahora para alcanzar para recoger este skin que me doy cuenta que está bien simplona viéndola bien como que la novedad es que no tiene brazos o sea los brazos son interconectados pero de ahí no como los brazos de de los de los amongos por qué tontería que tiene este de aquí el que toca se rompe bala esto ITCH se va a que hacer ahora aunque se más también en reinst Gastos 62 62 63 en Es que el bodyblock es el problema en esta, en esta vaina, si no fuera el bodyblock vamos a hacerlo muy bien, este está, no se me imagino tan botando, este está volando ah, en la ronda pasada también voló Ahí, ahí perdí mucho tiempo Pero bueno, lo importante es llegarlo Listo, eso va bien Gracias La república del Ecuador Vientos, vientos fracanados No Ah, la madre, pensé que no llegaba Esto va a estar complicado porque esto es más de suerte que de capacidad en algunas zonas de aquí, o sea, mucha capacidad pero también hay mucha suerte y no debe de tener Vientos Vientos ¡Gracias! ¡Fernando! Viviendo Alias Farnando Te vamos a intentar ganar esta partidilla vamos a intentar ganar esta partidilla vamos a intentar ojo al piojo con este de aquí y el otro obviamente ahorita no me van a hacer sería tonto que me intenten agarrar ahorita aunque podrían tirarme pero no va no sería el mismo efecto en este caso si me agarran al final de la partida es donde van a empezar a querer agarrar y hay que tratar de evitar eso bien jonathan bien va muy bien jonathan botano o vamos vamos casi me dejó agarrar por pendejo,casi me dejó agarrar por pendejo,sabía que no podía saltar ahí y lo hice.por suerte no me agarró,porque si me agarraba pintaba calavera nananana nananana adios pendejo adios jonathanito eres muy sabido pero pero considero que no lo hago mal tampoco uy que suerte tuya que suerte la tuya amigo y y y y y y y y entonces, esto es huracanados y entonces, no quiero ni verlo al otro por donde va, ni que está haciendo por mi lado, por el tuyo amigo el salto va aquí el salto va aquí, este salto va aquí este salto va aquí y va para atrás me considero ganador en esta partida porque la estoy haciendo muy bien pero creo que creo que me voy a caer ni siquiera veo al otro donde está tan, tan, tan no sé dónde está el otro para mí que es un hacker y estoy perdiendo mi tiempo aquí porque no lo veo no lo veo al final está suspendido en el aire no lo veo y no me está gustando porque no gano no me está gustando no lo veo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿hasta qué hora pasamos esto? ¿qué pasó? ah, y gané por tiempo o sea gané por tiempo porque ya no ya no daba para más pero el otro no sé dónde estaba nunca lo vi está raro eso está recontra raro o sea o sea ganamos los dos pero yo nunca vi al otro no sé no sé si eso tampoco es que me viera a ver dónde estaba pero yo en el ángulo donde yo estaba yo no lo veía no sé hay gente que es hacker hay que entender que a veces busca o se queda trabada en una ubicación donde no le da la lava qué sé yo pudo haber pasado eso a la final estaba ahí no lo vi pero está raro eso